Vamos a preparar unos cupcakes de naranja con chispas de chocolate. Ponemos en nuestro bowl de la batidora un huevo, vamos a batir, a eso se le va a añadir la mantequilla y el azúcar lo vamos a ir echando poco a poco. Nos va a quedar como una masita espesa. A eso le vamos a agregar la vainilla, la leche y el zumo de naranja. Vamos a seguir batiendo y vamos a tener ya una mezcla más líquida. Se le va a añadir ahí también la harina previamente ya tamizada y lo vamos a batir pero a velocidad más baja. Y último le echamos el polvo de hornear y estará listo para retirar de la batidora. Ahora en nuestro bowl también vamos a echar las chispas de chocolate y ahora vamos a mover con la ayuda de una espátula. Yo le puse bastantes chispitas. Luego vamos a poner en nuestro porta cupcake los pirotines donde vamos a echar nuestra masa. Esta masa yo la estoy poniendo a la mitad para evitar que se rebalse. Nos han salido 19 cupcakes y estos luego le estoy poniendo un poquito más de chispitas encima. Los vamos a llevar todos estos moldes de cupcakes al horno por 35 minutos a 180 grados. Y miren cómo salieron la pintaza. Yo les puse un poquito más de chispitas encima y miren cómo quedaron. De sabor buenazo, ni se lo imaginan. A disfrutar.